Bueno y vamos a hablar ahora sobre nuestra selección absoluta de fútbol, nuestra selección nacional que se encuentra entrenando y también los dirigentes como David González quien es el director técnico, están observando el talento criollo de la LDF, de la Liga Dominicana de Fútbol para poder captar ese talento, ahí estamos viendo parte de los entrenamientos e integrarlos al equipo de la selección nacional. Vamos ahora a escuchar palabras de jugadores como Miguel Odalis Báez del equipo Pantoja que se encuentra entrenando y las palabras del mismo técnico David González en torno a nuestra selección, a su preparación y proyección. Es un orgullo, siempre un orgullo cada vez que nos llaman venir a visitar el país, sé que hay muchos jugadores que quisieran estar aquí y hoy nos toca a nosotros. Grupo joven, bien unido, el profe está llamando a la química entre todos nosotros, entonces eso siempre es muy bueno en un equipo de fútbol y más en una selección nacional. Para el futuro clasificar la Copa de Oro como el objetivo inmediato, estuvimos muy cerca en la pasada y nos dolió mucho, entonces eso es lo que estamos buscando. Bueno, ellos están con muchísimas ganas de hacerlo, de hacer las cosas bien, la predisposición que muestran es muy positiva y el trabajo seguro que lo sacaremos adelante. Jugadores muy técnicos, jugadores que quieran tener la posición del balón, que tengan personalidad, que tengan carácter, que tomen buenas decisiones, es lo que estamos tratando de observar. Bien, lo único que queremos es recuperar un poco la esencia del público también, de que los jugadores se exijan lo máximo posible, de que se vean sumamente intensos, de que no quede por ellos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, que tengan la máxima implicación, que tratemos de formar un equipo, que haya muchísima unión en el vestuario, que eso nos va a hacer tener un trabajo colectivo mucho mayor. Bueno, ya estuvimos escuchando las palabras de Miguel Odalis Baez, dice que la química está y que el profe, quien es David González, está haciendo las aclaraciones y comandando el equipo como debe ser, que la química va creciendo. Lo que se quiere en la selección es jugadores que estén cómodos con el balón en sus pies, que tomen el protagonismo y que quieran entregar el 100%, con intensidad el juego, pero sobre todo que se mantenga la química de equipo, tanto en el terreno de juego como en los vestuarios. Hay que destacar algo. Buscando y captando talentos de la LDF, la Liga Dominicana de Fútbol, se va a armar o se está armando una conglomeración de jugadores que son, vamos a decir, rivales en la Liga Dominicana de Fútbol y tienen que aprender a llevar un mismo ritmo de juego para representar ya con la chaqueta nacional. Así que esto ha sido parte un poco de lo que ha visto como reto David González en la preparación de nuestra selección. Pero sin lugar a dudas, desde que debutó con la selección a principios de este mes, David González inició con dos partidos internacionales amistosos contra Cuba. Y en los dos partidos salió airosa la República Dominicana, fue victoriosa, así que continúan los preparativos, continúa el perfil y el crecimiento de nuestro fútbol, nuestro fútbol criollo, para poder representar en suelo internacional. Y esos son los preparativos que tiene nuestra selección. Jorge Allen Bauer, también que está en la Federación de Fútbol, en la coordinación, pues ha dicho que serán varias semanas las que continuará la selección practicando y captando talentos de la misma LDF para configurar el mejor equipo de todos para la representación de la bandera tricolor.